El Hotel Vista Alegre goza de una ubicación estupenda en el centro de Bilbao, cerca de numerosos lugares de interés, y dispone de conexión wifi gratuita. El Museo Guggenheim está situado a 20 minutos a pie. El Vista Alegre debe su nombre a la Plaza de Toros que se encuentra al lado. Las habitaciones son cómodas y cuentan con baño privado y televisión vía satélite. En el Vista Alegre se sirve un desayuno continental. También hay un bar, cafetería y servicio de habitaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.